esta serie de letreros nos indican la ruta a seguir por una vía de primer orden tomas la vía macas en el desvío de la vaca por aproximadamente 60 kilómetros y dentro de la ruta tendrás que pasar por la parroquia 10 de agosto una parroquia ganadera en esta ocasión nos acompaña la espesa niebla ya hemos recorrido alrededor de 24 kilómetros para hacer nuestro paso por otra de las parroquias como es el triunfo al pasar por este lugar en la vía principal al margen derecho a 100 metros de distancia se encuentra el complejo turístico cascadas y tarabitas el triunfo déjame decirte que aquí podemos realizar paradas disfrutar de la llanura amazónica la selfie no puede faltar a por cierto puedes sentir el aire puro entre curvas y más curvas rodeadas de espesa vegetación ya casi llegamos a nuestro destino hasta que un letrero nos muestra que arajuno está cerca hemos llegado al cantón arajuno nos permitimos difundir algunos hechos acontecimientos y conclusiones referente a nuestro querido cantón fue conquistado en el año de 1912 por el gran chamán señor domingo cerda conocido con el apodo de arawan que procedía de la provincia de napo y el chamán roque lópez procedente del sector del río pano también de la provincia de napo estando algunos años asentados en este lugar tuvieron que regresar porque eran atacados varias veces por los temibles aucas hoy llamados guauranis luego en el año de 1938 hubo gran migración en estas fecundas tierras por más familias desde la hermana provincia de napo que se asentaron junto al chamán arawano y crearon el asentamiento conocido hoy como el sector durán y nosotros seguimos compartiendo datos importantes en el año de 1942 ingresó la compañía petrolera oil company con la finalidad de realizar trabajos de exploración petrolera en el territorio de arajo en el año de 1950 se alzó la compañía shell de las actividades petroleras de esta región los empleados tuvieron que salir de esta zona y habían organizado un equipo de fútbol que lo llamaron aucas el mismo que actualmente tiene su sede en la ciudad de quito en el año de 1944 fue visitado por el presidente de la república del ecuador de ese entonces josé maría velasco y barra y el pueblo organizado solicitó al primer mandatario a que esta población se eleve a la categoría de parroquia a fin de recibir el proyecto de las autoridades a tantas necesidades que carecía el 11 de abril de 1965 se consiguió elevar a la categoría de parroquia con su nombre arajuno perteneciente a la provincia de pastaza en el año de 1985 inicia la gestión de procantonización de arajuno luego de constantes intentos y de una permanente insistencia ante el congreso nacional por lograr este anhelado sueño se culminó con una feliz aprobación como cantón el 25 de julio de 1996 bajo decreto legislativo luego de 11 años de sacrificio y lucha aquí nos encontramos recorriendo varias calles de este canto como dato adicional si usted toma la ruta norte se puede dirigir a la comunidad de chihuacocha que limita con la provincia de napo y si atravesamos todo lo que fue la antigua pista podemos dirigirnos hacia las comunidades de pitacocha liquino quiero decirte que antiguamente el único medio de transporte era por vía aérea actualmente contamos con una vía de primer orden para llegar a este lugar aquí estamos precisamente en uno de los lugares emblemáticos como es su parque dentro de la gastronomía encontramos la tradicional chicha elaborado a base de yuca también existen los maitos de tilapia maitos de pollo con porciones de papa china y yuca para refrescarte está la heladita huayusa bueno nosotros como buenos amazónicos nos tomamos dos pinches de chicha de yuca si definitivamente delicioso luego de alimentarnos bien nos trasladamos hacia el sitio turístico del río huapuno este lugar queda ubicado al ingreso del cantón al margen izquierdo si te trasladas a pie tardarás aproximadamente 15 minutos y si vienes en vehículo propio aproximadamente 5 minutos aquí se podrán realizar actividades como parrillada natación entre otras cosas además de refrescarte con estas cálidas aguas podrás realizar actividades en boya como lo que estamos observando en este momento ya para ir finalizando nuestro recorrido también podrás visitar la cascada Inayu que queda aproximadamente a 200 metros antes del balneario del río huapuno otra de las maravillas de este hermoso cantón en la narración estuvo Fran Ramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!